Si te ves a la calle y llegas al amanecer, la vas a perder, esa mujer es buena y eso no se lo merece. Hasta cuando la vas a hacer llorar, no sería lo mismo si estuvieras tú en su lugar. Hasta cuando no lo vas a entender, hasta que ya se le acabe el amor y sea demasiado tarde. Decirte, no matas a su ser, que el corazón está ahí sin te, y aunque no lo quieras reconocer, vas a llorar cuando ella no esté y sentirás el dolor que ella siente. El amor alejándose, la soledad arrojándote, vas a sentir que mueres un súper error. Solo dale amor, sin temor pídele perdón, que es hora de reconocer tu error, y que tu trato desde hoy será mejor. Díselo, que ya mañana es tarde, vamos, desahoga tu llanto y ya no, pierdas el tiempo antes que digas. Así que pídala, si aún la quieres, dádala, como se lo mereces. Y no déjala ir, hasta cuando la vas a hacer sufrir, crees que ya no lo sabe, sales a la calle y llegas al amanecer. La vas a perder, esa mujer es buena, y eso no se lo mereces. Hasta cuando la vas a hacer llorar, no sería lo mismo, si estuvieras tú en su lugar. Hasta cuando no lo vas a entender, hasta que ya se le acabe el amor, y sea demasiado tarde. Esa mujer necesita la soya mil dolores, sé que no la quiere ella vestida y díselo. Como un amigo te digo, te jodas, lucha por su amor. Es buena mujer, no la maltrate, brindale amor. Que es hora de decir que hay en tu corazón, que ella está cansada de perdonarte y no va a aceptar más su acción. De inmadurez, solo dile si la amas o no, que ella te quiere y tiene la preocupación, de acabar con la relación, y verse sin tu amor. Solo dile si realmente la amas o no, que ella te quiere y tiene la preocupación, de que siga jugando con su corazón, y vivir de nuevo tal desilusión. Sufrídala, si aún la quieres, dádala, como se lo mereces. Y no déjala ir, hasta cuando la vas a hacer sufrir. Crees que ella no lo sabe, sales a la calle y llegas al amanecer. La vas a perder, esa mujer es buena, y eso no se lo merece. Hasta cuando la vas a hacer llorar, no sería lo mismo si estuvieras tú en su lugar. Hasta cuando no lo vas a entender, hasta que ya se le acabe el amor, y sea demasiado tarde. Gracias. 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 Gracias.